Música Se aceptó que mientras entra en funcionamiento la jurisdicción especial, las acciones reparadoras debidamente tendrán en cuenta caso a caso la jurisprudencia de las Cortes y impartir justicia pensando más en las víctimas que en los... Que también participaron el equipo negociador, el ministro del interior, el apoyo de seriedad, de trabajo diplomático impecable. Un momento a la calle que se realizará en el próximo...